Me gusta creer que no es pequeño Estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Quiero saber hoy de tu vida Fue desde el momento en que para ti interesa Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad y alegra de verte Te lo daría yo por meter de verte Y es que nunca pude dejar mi amante Se me intentó para olvidarte Presionado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me empiegue con tus carencias Con tu peñolito cierra mi herida Dame los sueños que me dejaste Hazme feliz Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que para ti interesa Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad y alegra de verte Que no daría yo por meter de verte Y es que nunca pude dejar mi amante Para que hacer intento para olvidarte Presionado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me empiegue con tus carencias Con tu fecha viento cierra mi herida Dame los sueños que me dejaste Que no daría yo por retenerte mujer Que no daría yo por retenerte mujer Que no daría yo por retenerte mujer Te digo la verdad y amor Si, si, me alegra de verte otra vez Te digo la verdad y amor Y a ella por retenerte mujer Que no daría yo por retenerte mujer Que digo la verdad, mi amor, sí, sí, me alegro verte otra vez Que no daría yo por retenerte mujer